Es muy importante también para todos los tucumanos y bueno, también para conocer un poco a Tucumán que no conocía así que estoy muy contento ¿Contento con el presente futbolístico? Sí, eso, ya queda poco la vacación así que ya hay que pensar de vuelta en hace un año ya se viene un mundial libertador, así que estoy en vez de abrir las cosas así que no estoy contento porque este año le fue muy bien ¿Es verdad que buscaste gente profesional en la música para todos los chicos del grupo? Sí, lo que pasa es que cuando decidimos más grupos los chicos tenían todas las ganas y después había que buscarle cada uno lo que a uno más les gustaba entonces desde ahí todo se tiene que trabajar con profesionales Cabrito, tanto esfuerzo en el año y subirte hoy con tu hermano, con tus amigos vale la pena, ¿no? Diego, debe ser regocijante Sí, por eso cuando llegué al hotel por ahí quería verlo porque hace mucho que no lo veo ¿Hace cuánto que no lo pude ver? Diego, más que nada que no pudo viajar mucho a Brasil, ¿no? Sí, Diego también tiene su mujer embarazada y va a ser papá, así que uno está muy contento porque también él ha crecido mucho y uno que lo apoya y sabe lo que es mi hermano, a mí eso me hace muy feliz, ¿no? Yo creo que si la banda quiere llegar a hacer lo que los pibes quieren y tiene que tocar en Mortero, en Tucumán, en Jujuy, en un pueblito que nadie conoce y tiene que ir a todos lados entonces ahí donde la gente lo va a valorar más, ¿no? ¿Cómo es la prensa brasileña? Igual que todo, sí, igual que todo pero lo importante es que tampoco se meta en la vida de uno Que el chico te haya escrito el pibe de oro para vos, ¿qué significa? ¿Te gusta la letra, es un lindo homenaje? Sí, porque él lo vivió más cerca, él sabía lo que yo sentía, lo que yo sufría cuando... No sé si lo envidioso o la gente mala Trataba de meterse con un pibe de barrio, ¿no? Entonces a él le salió así porque él lo sufría por ahí más Y entonces... Sí, entonces toda mi familia, entonces creo que él lo sintió más Y esto fue lo que le salió a él y la verdad que salió el pibe de oro Carlos, ¿cómo estás ayudando a la gente del barrio, a los amigos, a eso? Pará, yo pienso que soy millonario, bueno, no soy millonario todavía Todo piensa que soy millonario, pará No soy millonario Bueno, tú eres lo más íntimo vecino Sí, no, vecino no, sino que a mi familia Yo voy a ayudar Pero después uno se tiene que... También económicamente para después poder ayudar a otro Pero en esta situación no estoy para azar a nadie ¿Tenemos una apuesta para el Mundial? ¿Eh? ¿Tenemos una apuesta para el Mundial? Ni idea Carlos, ¿y cuándo te...? ¿Cómo te preparás para jugar un Mundial? Supongo que será para vos un sueño hacer esto Para todo jugador creo que es jugar un Mundial es todo un sueño Pero como te dije, ante uno tiene que tomarse las cosas tranquilo Y tratar de disfrutar todas las cosas, ¿no? Ahora estoy con mis amigos, todos muy contentos Así que trato de disfrutar este momento con ellos Que son parte de mi vida también ¿Qué fue el encuentro con el presidente? ¿Qué presidente? Con el de Argentina, cuando llegaste Bien, la verdad muy bien, uno se pone muy contento porque vio un tipo muy sereno, conmigo muy bien Así que la verdad que me recibo al presidente, para mí es muy importante ¿Y con el otro presidente? ¿Cuál? ¿Con Lula? No lo encontré Ah, con Lula sí, muy bien, la verdad que muy bien y... Bien, presidente, presidente, por eso le digo cuál, viste ¿No hay carro para rato en la música? No, yo no soy músico, muchachos No se equivoque, yo no soy músico ¿Cantaste, cantaste? No, a mí me piden los pies de cantar yo le canto, pero canto porque me gusta, ¿no? Porque soy músico, se canta, yo solo juego a la pelota nada más Es el tema, para la crónica, ¿eh? Pío Lavado, Pío Lavado, no Carlos TV, Pío Lavado No se equivoque, OM, da mucho pregunta, ¿no? Si yo forgive mi opinión, por eso le digo que no te digan Hay algo importante que me... alongside o se millenation, si yo tengo opinión Y si no te vayas, no pierdas más tiempo en llorarla Y si no vuelve mejor, deja que pague por su error Pero si vuelve mejor, cuidado, no te quiero ver llorando Ella ya causó bastante daño, déjala ser libre y deja de estar llorando ¡Llorando! ¡Ustedes se ven!